Así es amigos, Madison recibió serenata de nuestro Pepe, Pepe le llevó gallo a nuestra Madison, la verdad es que es una noticia muy buena y de última hora nos tomó de hecho por sorpresa, yo lo alcancé a ver en redes sociales, en Instagram y también en TikTok, luego lo estuve buscando y pues obviamente salió todo esto de la serenata, la verdad es que estuvo muy bueno, muy emotivo, fue el día de ayer en la noche, a muchos les encantó recibir esta noticia, todo esto de Pepe hizo más viento en popa, la verdad es que estuvo muy bueno ese detalle de Pepe que le llevó gallo a nuestra madre, son muy al estilo pues mexicano, ya ven que en México se acostumbra a todo eso que acostumbramos pues a llevar serenata, a llevar mariachis, a llevarle gallo a nuestra muchachona, esa es la forma en la que nosotros pues le decimos aquí en México, la verdad es que me sorprendió mucho, pero pues encontré uno que otro comentario diciendo pues precisamente que si fue para pedirle perdón, no sabemos, o sea, o sea, sí sabemos el contexto, pero la verdad es que al mismo tiempo no sabemos realmente en qué situación estén ahorita de su relación, no creo que haya sido para pedirle perdón a este Pepe a Madison, porque aquí también en México, de hecho la mayoría de las veces es porque pues el hombre metió la pata, no la metió duro, la metió gacho, en esta ocasión pues no, esperemos que no sea así, yo creo que Pepe no hizo nada malo, pero pues la verdad es que nos sorprendió demasiado esta situación por un lado, por otro lado pues se supone que nuestra amadison rompió un llanto, esperemos que sea de alegría, de felicidad, ellos no, no compartían nada, a ver, déjen, les actualizo, porque hace rato lo estuve checando y sí, no, 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 no habían publicado pues de hecho nada de pues toda esta situación, a ver, Pepe Gámez, está en la alberca, lo de la firma y la entrevista, no, lo de Pepe Gámez, nada más compartió eso, luego pues obviamente lo de, pues tenemos el perfil de nuestra madison, tampoco, ah no, sí, compartió el gallo, no hombre, nada pues sí, no, y no fue tanto serenata, lo grabaron de arriba, pero fue este, pues más como en un restaurant, no, la verdad es que sí nos gustó demasiado, pues ese detalle de nuestro Pepe a madison, todo va viento en popa, repito, amigos, vamos a tener Pepe Gámez para rato, entonces esperemos que este nuevo reality que ya se estrenó hoy de los 50, no paque para nada a nuestro Pepe, nuestra madison, yo creo que no, y pues también lo que les estuve platicando en la mañana, no, toda esta fiesta en un yate lujoso, pues deja entrever que pues continúan bien, continúan juntos, el dinero no es tema, los hijos en algún momento van a ser tema, porque pues si hay diferencia de edad significativa, y más que eso a los objetivos, porque madison todavía quiere consolidar su carrera como cantante, y pues en el caso de Pepe, pues él ya está en otra etapa de su vida, o sea, él como actor, ya está hecho películas, o sea, ya ha logrado demasiado, y pues madison no, ustedes me pueden dejar saber en los comentarios, entonces pues ¿qué opinan que piensan en toda esta situación? Gracias por ver mi video, suscríbanse, activen la campanita, nos vemos al ratón con otro video, me despido, cuídense mucho, bye bye. ¡Gracias!